Hoy me acompañan Tomás Alcalde, ex trabajador de la CAF, bienvenido Tomás Eguerdión, y también me acompaña Javier Márquez Sein, que es el presidente de la Asociación de las Víctimas de Lamianto en Euskadi. Eguerdión, bienvenido. Yo he dicho que al menos 17 trabajadores o personas mueren cada año por haber sido expuestas a Lamianto. Yo no sé si podemos cuantificar hasta ahora cuántos trabajadores se han visto afectados por enfermedades o han fallecido por haber estado expuestos a Lamianto. Bueno, en estos últimos 30 años aproximadamente hay unas 25.000 personas que han trabajado o han estado relacionadas con el Lamianto directamente. Desde que estamos como asociación, que empezamos en el año 2007, tenemos contabilizados aproximadamente de 150 a 170 personas que han fallecido y este año, de 2014, van fallecidas ya 17 personas. Esas son las cifras así, más o menos, porque muchos de los casos que puedan haber fallecido igual no se les ha diagnosticado que ha sido debido al Lamianto. El Lamianto es una enfermedad... Vamos, las consecuencias de haber estado expuestos al Lamianto, Javier, son consideradas una enfermedad laboral, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que lo estamos dejando un poco circunscrito a lo laboral cuando el Lamianto está inmerso en toda la sociedad, no solamente en las fábricas, en la naval, en la construcción, en el ferrocarril... Luego hablaremos también de una sentencia que además está a puntito de salir en prácticamente dos semanas, en fin, que podría determinar que hay víctimas medioambientales más allá de los trabajadores que fueron expuestos a esa sustancia. Tomás, usted fue trabajador de la CAF. ¿Usted qué contacto tuvo con el Lamianto? Pues yo tuve contactos prácticamente de siempre. Entré a trabajar el 10 de marzo del 65 y las primeras actividades que tuve fue sacar material del almacén general para distribuirlo en los puestos de trabajo y entre el material que se sacaba de ahí eran unas cintas de amianto, cintas de 40 milímetros de anchas, 100 de largo. Unas cintas con las que se envolvían los tubos de escape de los motores de los coches, de los coches de los trenes. Y bueno, pues eso yo tenía que sacarlo y claro, había que... Cuando dice sacarlo y hace así, ¿es que usted no tocaba con las manos? Claro. Pero sin usar guantes ni protección. No, allí a lo mejor sacaba y cogía guantes, pero luego aparte, ya cuando yo estuve trabajando, porque eso era una... las primeras épocas, la primera época de esto, de mi ingreso. Luego ya me puse a trabajar montando vagones, también teníamos que andar por allí manipulando o pisando las protecciones de las tuberías que se... había en las plantillas para esto, para el montaje, para facilitar el montaje. Luego, ya posterior, he estado en bogies desarmando los electrotrenes o los bogies de los electrotrenes y todo eso, los muelles de la suspensión iban metidos en unas, digamos, recipientes y aquello, el freno, cuando frenaban esto, pues el polvo estaba allí metido. Tomás, ¿usted conocía la peligrosidad del amianto? No, yo no... Nadie les dijo que era peligroso y nadie les dijo que tenían que tomar ciertas medidas porque la exposición, aunque sea muy cortita, pues puede provocar, bueno, no solo tocando, ¿no? Si se inspira, las fibras del amianto automáticamente quedan alojadas en la pleura y en los pulmones. Nadie les dijo que era peligroso. No, 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 ahí nadie les dijo nada. A nosotros las únicas protecciones que teníamos eran los guantes, guantes del cuero para manipular, caso de que serían piezas de esto, calor, para no quemarte, o gafas para usar el esmeril, gafas. Eso sí. Lo demás, ni más cara ni nada, ahí no... Bueno, les voy a presentar un caso, que es el caso de Rafael Alustiza. El caso de Rafael Alustiza y de otros muchos afectados por el amianto quedó, en fin, recogido en un documental titulado La Plaza de la Música. Un documental magnífico dirigido por Juan Miguel Gutiérrez y producido por Saspi Terdi. Se proyectó en el Cinema al Día, en el Festival de Cine de San Sebastián, en el año 2010. Bueno, Rafael Alustiza era un obrero que trabajó en la antigua Bellota, posteriormente Patricio Echeverría de Legazpi. Él cuenta que estuvo trabajando allí de 15 a 18 años expuesto al amianto. Claro, el amianto entonces lo andábamos con las manos, y lo cortábamos con las manos, porque con manoplas no podías cortar. Y como nadie decía nada, pues lo hacías normalmente. Pues lo tengo asumido desde el principio. Cuando me dijo que tenía un tumor, me dijo, y te quedas tan conforme, le digo, yo algo sé que tenía, lo que no piensas que va a ser un cáncer. Estas declaraciones fueron recogidas en marzo del año 2010, y Rafael falleció tres meses después, sin tan siquiera poder ver cómo este documental se estrenaba en el Festival de Cine de San Sebastián. En un documental, por cierto, que ustedes pueden ver libremente a través de Internet, se titula La plaza de la música, y tienen recogidos, pues en fin, la denuncia de muchos ciudadanos. Tomás, ¿usted cuándo empieza a notar que no se encuentra bien? ¿A qué edad? Yo empiezo a notar el año 2008, en octubre, más o menos. Estaba yo en el pueblo, en Burgo. ¿Y qué sintió, Tomás? Una especie de catarro. Yo la achacaba, en principio lo que achacaba, pues que era gripe, tal. Fui al médico de cabecera, allí al pueblo, en el pueblo, en Burgos, me recetaron unos antibióticos y no remitía. No remitía el catarro, estaba ahí, pum, 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 no remitía. En las navidades del 2008 las pasé en la cama, o sea que cada vez peor. Luego ya, la mujer, insistiendo, pues para ir a los médicos especialistas, tal, al otorrino, a ver si era de la garganta, los neumólogos y tal, para aquí y para allá. Y así estuvimos pues hasta marzo o abril. ¿Cuándo le diagnostican a usted, Tomás? Ahora le digo, en su marga el neumólogo me dijo, dice, bueno, dice, algo se nota. Me hizo unas pruebas, dice, algo se nota. Pero él creía que no era muy trascendente. Bueno, total, que como no tenía yo, o sea, no mejoraba, no mejoraba, pues ya él se quedó un poco dudoso y solicitó para que me mandarían a Deusto a hacerme unas pruebas especiales, unas pruebas especiales con un TAS y esto, y allí ya me lo detectaron. ¿Qué le diagnosticaron? Mesotelioma pleural maligno. Es un tumor, digamos, en fin, en la pleura, en la parte entre los pulmones, que está directamente vinculado con el amianto. Sí, sí, sí. A usted le dijeron que estaba, en algún momento le preguntaron, Tomás, ¿usted estuvo expuesto al amianto? Sí, sí. Enseguida obtuvo el médico o los investigadores esa relación entre su exposición al amianto y la enfermedad. Claro, claro. Claro, Javier, pero el problema aquí es que desde que uno deja de trabajar hasta que surgen los primeros síntomas que pueden pasar décadas, ¿no? Sí. Bueno, es entre 20 y 50 años, te puede salir desde que has estado expuesto. Hay casos en que ha sido menos de los 20 años, ¿no? Pero la mayoría se está dando en personas que ya están jubiladas. Nos decía Tomás que él como obrero, en fin, en la empresa nadie le dijo que el amianto era peligroso y no tenía, por tanto, ningún tipo de medida de seguridad. ¿Las empresas sabían la peligrosidad del amianto? Las empresas sabían la peligrosidad del amianto, porque el amianto no es una cosa que ha salido así de improviso. Ya en la antigua Grecia, Plinio el Viejo decía que los trabajadores de las minas de amianto morían de una forma atroz. ¿Qué da eso ahí? El primer caso se dio a primeros del siglo XX documentado, me refiero, de un trabajador inglés con el tema del amianto. Legislación sobre, aquí en el Estado español, sobre el tema del amianto ha sido muy posterior, pero se empieza a ver ciertas normativas hacia los años 40. Vamos a hablar, Javier, de la batalla judicial y de esa sentencia que decía yo que está, en fin, a punto de salir y que podría reconocer a los familiares o al entorno de los obreros que estuvieron expuestos al amianto como víctimas medioambientales. Ya hay un primer tribunal que les ha dado la razón. Lo que ocurre es que la empresa ha recurrido. Es la empresa Uralita de Cataluña. Y una de, en fin, las hijas de uno de los afectados, cuenta en este documental de la Plaza de la Música cómo el amianto se llevó de la fábrica hasta su casa. Escuche. Las mujeres que llevaban los buzos a casa a trabajar, los metían a la bañera, los lavaban, cosa que yo le he visto a mi madre hacer un montón de veces. Y todo ese polvo de amianto que estaba en estas ropas lo inhalaba la familia y por fin se ha reconocido a estas otras víctimas que quedaban fuera, invisibles del marco de estas condenas. Bueno, se le ha reconocido, la empresa lo ha recurrido, así que en un par de semanas sabremos si definitivamente se le reconoce, ¿no, Javier? Sí, bueno, es la tónica general. No solamente en este caso, en todos los casos que vamos teniendo de juicios aquí en Donosti, sea la sentencia que sea, se recurre al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y luego, si sale negativa a las empresas o a las mutuas o al que haya recurrido, lo vuelven a recurrir al Tribunal Supremo a Madrid. Con lo cual, desde que empiezas un juicio hasta que lo terminas, puede tardar siete años. ¡Gracias!